Arrancan los competidores de la séptima competencia. Retrasan la partida. Honesto se queda en el último lugar. Salta rápidamente Tinker Tyler a tratar de tomar la punta. Ataca Tadgol. Se acomoda en el segundo. Y el tordillo por fuera on the go. También viene a presionar un poco abierto. En el cuarto se recupera Honesto. En el quinto está el ejemplar Cadet Kors. Mientras que el número 7, Gamblin's R, se ha quedado en la última colocación. Domina Tinker Tyler. Ataca el tordillo on the go. Algo abierto por la parte externa está en el segundo. Entre ellos aparece Tadgol. En el cuarto aparece Honesto. En el quinto intenta movilizarse el caballo Gamblin's R, mientras que el número 5, Cadet Kors, está último. Pero muy cerca del primer lugar. 23 exactos. El primer cuarto de milla domina Tinker Tyler con Reyes Ramos. Insiste por fuera on the go con Sonny León. En el tercero aparece Tadgol con Edgar Pérez. En el cuarto, Honesto, con José Morelos. Al quinto intenta acercarse Cadet Kors con Miguel Ángel Vázquez, mientras que Gamblin's R con Romero Ranzay Marat se ha quedado en el último lugar. 46-3. El parcial para la media milla. Se defiende el 1. Ataca Tadgol por el centro de la pista. Tadgol contra el 1. En el tercero intenta meterse a la pelea. El caballo Honesto en el cuarto trata de buscar un pase Cadet Kors. Mientras que se queda penúltimo on the go. Mientras que el 7, Gamblin's R está en el último lugar. Van al giro de la última curva. Tinker Tyler está delante. Tadgol sigue presionando solamente a cabeza en 1-11. Para los 6, Furlong. Se lanza Cadet Kors desde el tercero junto a Nesto. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Par. Es la séptima de la tarde. Tinker Tyler adelante. Presiona Tadgol. Y viene aproximándose Cadet Kors junto al caballo Honesto. Pasó Tadgol a la punta. Ataca ahora Honesto por la parte externa contra el puntero. Y también el número 5. Domina el 4. Tadgol insiste Honesto por la parte externa contra el puntero. En gran final. Aquí está la raya. Ganó Tadgol la carrera. Segundo Honesto. Tercero Cadet Kors. ¡Qué clase de carrera del tendón Pérez!